Hola mis amigos. Estamos aquí con el nuevo trailer de la serie de mis hermanos. No olvides darle me gusta y compartir nuestro video. También puedes recibir notificaciones de nuestros nuevos videos activando las notificaciones. Homer primero ganará mucho dinero, soñará con tener un automóvil y, al final de esta felicidad, comenzará el amor almohadilla su condiresis su condiresis m. Si bien todo va bien, desafortunadamente, la bolsa verde claro que la mafia Typhoon le dio a Homer para recolectar las 100.000 lieras y que se ve al lado del vagamón en la mesa frente a Homer en el trailer, en la mesa en frente a Homer en el trailer, lamentablemente de alguna manera será capturado por Gret. Por lo tanto, Homer estará en un problema muy, muy grande. Mientras el amor de Almohadilla su condiresis es su condiresis m. comienza con sus escenas más románticas y hermosas, Ofge será un problema para Almohadilla Asdor, la bruja Ayla será un fastidio para Almohadilla Iber y comenzará un nuevo proceso en el que la pareja Almohadilla y Agar se separará. La verdad es que Ofge se ve exactamente como una chica traicionera. Pero para los amantes de Almohadilla Asdor, podemos decir que es hora de dar la vuelta. En el nuevo episodio, la información llegó desde el set de que Doru Kasiye vería que no tiró el pingüino y otros regalos, es decir, los escondió y que nuestra pareja se reconcilaría. Ya los fans de Almohadilla Asdor ya no tienen paciencia, esta separación ha tardado demasiado, digo que deben hacer las paces lo antes posible. Por otro lado, es seguro que habrá otro evento en el colegio. En la imagen compartida por Recepusta con Nelly Sminkari, hay una escena en la que Almohadilla Ayber, o más bien la pareja de Almohadilla Regmel, está usando un delantal y se ven algunos instrumentos de fondo. Por otra parte, Berk Ali Satal, quien dio vida al personaje de Tolga, compartió de igual manera una foto luciendo un delantal de trabajo negro. Mientras Ayvite y Berk espera en el transbordeador, Ay le dice que vendrá con los estudiantes como administradora y los sueños de nuestra pareja se hacen añicos. En mi opinión, se puede realizar una actividad como un taller detallado en madera o pintura al óleo. Las parejas intentarán hacer hermosos trabajos aquí. Una vez más, supongo que se seleccionará al primero que haga la mejor tarea. En otras palabras, estas escenas de eventos realmente agregan color y emoción a la serie, y los superdesarrollos nos estarán esperando nuevamente. Los fanáticos de la pareja Almohadilla y Seucondidesis es Oucondidesis se me han estado esperando con impaciencia durante semanas cuando Omer y Susan invitarán a salir. Parece que Omer se sentirá aleviado de poder cuidar a sus hermanos ahora, aunque ganará dinero de la manera equivocada intimidando a los pobres y comerciantes, junto con el prestamista y la mafia que cobra tributo por orden de Taifun. Las caras de los hermanos Eren sonreirán un poco. Así, Omer la invitará a salir para compartir su felicidad con Susen. La pareja Almohadilla y Seucondidesis es Oucondidesis se me se reunirá en un café, intercambiarán cumplidos y palabras bonitas. Como Susen preguntó y obtuvo la respuesta, serán amantes, pasarán momentos románticos tomados de la mano. Por otro lado, si te fijas, Susen estaba esperando atención, pero no podía dedicarse. No podía dedicar tiempo a la enfermedad de Omer Asiye, ya que estaba lidiando con problemas como calentar la casa y conseguir dinero para la comida. Sin embargo, podemos decir que Omer, que ha ganado más dinero que nunca, pasará un buen rato con Susen durante al menos uno o dos episodios a partir de ahora. Omer entrará en el primer negocio importante de cobranza con las instrucciones de Taifun en el nuevo episodio. Pero también puede estar probando a Taifun Omer. Parece que será un poco interesante si dices, ¿cómo es que Omer si está apoderando de esa bolsa después de Omer recolecta una gran cantidad de dinero como 100.000 liras y las pone en esa bolsa verde? Ella abre la maravillosa bolsa frente a la casa durante el día. Además, cuando abre la bolsa maravillosa, experimenta una gran sorpresa y felicidad. Parece Omer pudo haber ido a la escuela después de poner el dinero en la bolsa, creo que sus bolsas pueden haberse mezclado con Fikir durante el evento realizado con la escuela. Pase lo que pase, Omer perderá su dinero debido a Greati, lamentablemente, parece que Taifun lastimará muy seriamente a Omer. Creo que el reencuentro de Akif y Suzan fue la mayor sorpresa para nosotros. A Suzan le gusta Akif, además, cuenta que dejó a Akif Nevos y juega con los sentimientos de Suzan. Por lo tanto, Suzan puede volver a caer en la trampa de Akif y, por supuesto, sucumbirá la ira de Nevos. Parece que el que arde en esta historia será Rasul como buen hombre otra vez. Porque el mensajero no parece olvidar a Suzan tan fácilmente. Esta vez, cuando Akif y Suzan se encuentran, si Rasul los ve, parece que estallará un gran evento. Por otro lado, creo que no sería de extrañar que Akif venda instantáneamente a Suzan para completar los proyectos que harán con Rasul por dinero. Por otro lado, ¿crees que Kaan tiene razón cuando dice que Doruk no ayudó a Siyye? Sería feliz si me dejaras saber tus pensamientos en los comentarios. Antes de hablar de Kaan, intentemos explicar las palabras de Doruk, te declaro el brazo de investigación y desarrollo de Ofge, que se ven en el tráiler. Ofge no se queda de brazos cruzados y dice felizmente Dorukum. No, no puede evitar decir cuándo te volviste tan sincero. Pero podemos decir que Doruk buscará una nueva táctica para Siyye, quien ignora sus esfuerzos. En otras palabras, Doruk intentará poner celosa a Siyye y recuperar su atención y amor, por lo que Ofge será solo un simple peón en este juego. Pero si Ofge entiende esto, supongo que pueda hacer cosas traicioneras para la pareja almohadilla Asdor en los próximos episodios. Por otro lado, Kaan sigue cuidando de Asiyye, al igual que su padre Akif no se da por vencido con Suzan. Por supuesto, la serie continúa de la forma en que está escrito el guión, pero con Kaan por un lado y Ofge por el otro, Asiyye y Doruk están realmente a punto de romper. Asiyye había llamado a Doruk para agradecerle por comprar la falda, y Doruk optó por permanecer en silencio en lugar de decir que no te compré una falda ni nada. Por esta razón, desafortunadamente, Kaan tendrá una gran carta de triunfo para acusar a Doruk de mentir. Creo que el tema de esta falda, que dejará a Doruk en una situación difícil, puede resultar molesto. En otras palabras, si Kaan le dice a Asiyye directamente que compró la falda y se lo expresa a otra persona, Asiyye puede pedirle a Doruk que rinda cuentas. Lamentablemente, puede haber un nuevo problema entre Almohad y Asdor. La verdad cuántas veces Doruk quiso suplir las necesidades de Asiyye y sus hermanos, quería comprar carbón, porque Asiyye no aceptaba el dinero de Akif, trataba de ganarse su propio dinero lavando platos y finalmente le ofreció dinero a Omer. Pero Doruk enfrentó el orgullo de Eren cada vez. Además, cuando Doruk tenía algo importante que hacer, Asiyye optaba por defenderse con él. Desafortunadamente, debido a su ira hacia Akif, los hermanos Eren optaron por ignorar la buena voluntad de Doruk. Esperábamos que Ayla se convirtiera en administradora de la universidad. Desafortunadamente, Ayvig y Berg pueden enfrentar un cambio repentino del estado de ánimo positivo en el que se encuentran. La amenaza más obvia para la pareja Almohad y Asiyye parece ser Ayla, pero los traicioneros planes de Mir, Dora y Ozge pueden convertirse en Ayvig a través de Ogulkan. Entonces, supongo que Ayla puede abrir la pareja Almohad y Asiyye pidiéndole a su hijo que cuente como gerente. Los fanáticos de Almohad y Aarov están decepcionados una vez más de que Greta haya regresado a los viejos tiempos. Casi le rompe el corazón a Ogulkan al decir que el maravilloso Ogulkan lo hacía reír y que lo estaba viendo porque sentía pena por él. Además, los fanáticos de Almohad y Aarov también están muy molestos por esta situación. Ahora es el momento de que Greta se meta en problemas por la bolsa llena de dinero que recibió. Piénsalo, lo ayudarán Dora y Ozge cuando se encuentren en una situación difícil, o será el Ogulkan de corazón de Ángel. No importa lo que haga el gran gran, no importa cuánto lastima Ogulkan, creo que Ogulkan lo seguirá con sus buenas obras y, finalmente, encontrará su verdadero amor en Ogulkan. Así que amigos que dicen que el amor de Almohad y Aarov terminará por completo no deben estar tristes, supongo que tarde o temprano nuestra pareja volverá a ser feliz. Amigos, hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.